Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Sectores de la sociedad favorecen que la Procuraduría General haya desapoderado a la Fiscalía del Distrito Nacional de resonantes casos de corrupción. Entienden que se necesitaría de una inversión mayor para que ese organismo realice una verdadera investigación. Wendy Hill con más detalles. Uno de los temas de los que más recibe presión el actual gobierno es la corrupción. Desde sus primeros días ha tratado de hacerle ver a la sociedad que se enfrentará con mano dura. Un mensaje encaminado a poner en movimiento la acción pública contra los casos inmortales es la decisión de la Procuradora Miriam Germán para asumir la investigación de varios expedientes sobre actos de corrupción que tenía apoderada la Fiscalía del Distrito Nacional. La misma Procuraduría debería investigar por qué tuvo que tomar la decisión de asumir esos expedientes y agilizar el trabajo que tenía que ver con investigaciones, con buscar pruebas, evidencias y finalmente someter a la acción de la justicia a aquellas personas que delinquieron. La sociedad lo que necesita y quiere es que se realicen procesos, se realicen expedientes que tengan tantas pruebas que se demuestre la culpabilidad más allá de todas dudas razonables. Si esa lucha contra la corrupción se deja vencer por la impunidad, definitivamente seremos una sociedad fracasada. Consideran que para tratar de llenar las expectativas de la sociedad será necesaria una inversión en investigación en el Ministerio Público para sustentar las auditorías de casos de corrupción. Se necesita el fortalecimiento en recursos humanos especializados, pero también necesitan una gran inversión, una inyección porque si tienen que ir a Brasil, si tienen que ir a Estados Unidos, si tienen que ir a Perú, si tienen que ir a una de las islas del Caribe, entonces eso es inversión. Para el presidente de la Fundación Equidad y Justicia, Fidel Lorenzo, es obligatorio reestructurar la Cámara de Cuentas para que haya un verdadero mensaje de transparencia por parte de las actuales autoridades. Ningún dominicano consciente aspiraría a que esta Cámara de Cuentas, que no funcionó durante todo el periodo, ahora lo haga. O sea, no hay ninguna razón para creer en la Cámara de Cuentas que tenemos. Hasta que el presidente de la República no se aboque a la reestructuración y la designación de nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, esta no será un instrumento útil para lograr la persecución y el ataque de manera contundente a la corrupción. Entienden que algunos casos ameritan ser investigados con un procedimiento estandarizado, ya que las denuncias se envían algunas de forma discrecional y sin seguir ningún parámetro requerido. Estas personalidades consideran que si las actuales autoridades combaten la corrupción como espera la sociedad, sería el gran logro de esta administración de gobierno. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Bueno, seguimos con el tema y es que legisladores reaccionaron este martes a esta decisión de la Procuraduría General de asumir la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional. Conectamos en vivo con nuestro periodista Osiris Mora desde el Congreso con más detalles. Osiris, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana aseguraron hoy que esta decisión de la Procuraduría General de asumir algunos casos de corrupción debe ser tomada en serio, siempre y cuando no se haga un festín con las acusaciones. En la práctica tiene que investigarse. Que si cometió realmente una parcha, pues, pague su juicio, que sea castigado, acorde a la ley. Lo que no se debe es dañar nombres ni prestigios así sin tener realmente un fundamento. La sociedad dominicana no tiene ningún tipo de quejas de que la Fiscalía del Distrito Nacional no ha estado actuando correspondientemente. Lo que nosotros esperamos es que esta sea una justicia verdaderamente independiente, que se procure hacer justicia y aplicar la ley en el debido proceso. Es que aquí hay una situación de circo, de pan y circo. Y lo que quieren darle a la población es precisamente lo que la gente quiere oír, pero tienen que saber, que tienen que instrumentar un expediente, cómo es, para que después no se le callan. Sin embargo, los oficialistas expresan que la magistrada Miriam Germán tendrá sus razones, por lo cual tomó esta medida. Aclarecer esos casos de corrupción que están durmiendo, como dice el sueño eterno, y que se desempoló en parada, para que se haga una exhaustiva investigación. Bueno, eso está bien. Yo entiendo que el país necesita que le aclaren, tener un poder judicial que aclare. Si es lo necesario en el momento, lo aprobamos, le damos todo el respaldo. El país necesita claridad lo antes posible. El hecho de que haya dado ese paso tendrá alguna razón, que yo no quiero hurgar cuál es la que lo motiva a hacerlo, pero si es la de fortalecer las investigaciones al respecto, yo la comparto plenamente. Los casos de presunta corrupción que ha tomado la Procuraduría General desde la Fiscalía del Distrito Nacional son algunos como la ONSA, CEA y NAIPI, y algunas denuncias contra el pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris, por el reporte. Mientras el presidente Luis Abinader designó mediante decreto 422-20 la conformación de una comisión de liquidación de las instituciones del Estado, que serán objeto de liquidación o reestructuración, en el que se establece que los empleados de esas entidades permanecerán en nómina hasta tanto concluyan los procesos. Esa comisión estará encabezada por el Ministerio de la Presidencia y que podrá conformar equipos técnicos y otras comisiones que se requieran para desempeñar la liquidación de las instituciones públicas. Durante la transición y ya instalado en el gobierno, el Poder Ejecutivo anunció la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, del Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. La conformación de la Comisión de Liquidación de las Instituciones del Estado debe producirse en un plazo de 60 días. Y un grupo de mujeres entregó este martes al presidente de la Cámara de Diputados unas 2.600 firmas a favor de la despenalización del aborto en las tres causales, malformación cuando la vida de la mujer está en peligro y por violación e incesto. Las profesionales del derecho aseguran que la prohibición absoluta del aborto violenta los derechos constitucionales de las mujeres. Y un grupo de ciudadanos le presentamos nuestras inquietudes sobre la necesidad de que se preserven los derechos constitucionales de la mujer en cuanto a su vida, su salud, su dignidad y su integridad. Nosotros estamos a favor de la ciudadanía y a favor de las mujeres que sufren por las circunstancias que se dan cuando no pueden seguir, continuar con su embarazo, cuando son violadas. O sea, es una situación de humanidad. Bueno, desde la reintroducción del Código Penal sin las causales, las iglesias, diversas entidades sociales, juristas y feministas han acudido ante la Cámara de Diputados para reafirmar su posición en torno al tema del aborto. De su lado, el director del Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago, Miguel Ortega, indicó que tiene que esperar que una comisión del Servicio Nacional de Salud investigue las circunstancias en que murió una joven embarazada de 20 años luego de ser sometida a una cesárea a sangre fría en una habitación de internamiento. Dijo que la mujer fue sometida a ese procedimiento durante varias horas, un cuadro de presión arterial alta. Ya hay comisiones, por eso ya están aquí. Ya hay comisiones destinadas a la investigación de ese caso. Yo no le puedo dar detalles del caso, porque fíjense que el caso, yo me inicié ayer, yo venir y darle detalles del caso sería abusar de mi conocimiento. El director del Hospital de Santiago indicó que en caso de que se determine que hubo negligencia y mala práctica médica, se tomarán las acciones de lugar. En otro tema, la Dirección General de Aduanas incautó 2.174.340 dólares, equivalente a más de 127 millones de pesos en el aeropuerto de Jaina Oriental, traídos en el puerto de Jaina Oriental, traídos al país en dos bocinas de sonido procedentes desde Brooklyn, en Nueva York. De esa cantidad suman 4.349.090 dólares los decomisados para las actuales autoridades de aduanas que encabeza Eduardo Lobatón en los últimos 10 días. Los dólares en papeletas de 20, casi todas y algunas de 50, fueron transportados por una compañía de embarque de las denominadas Courier y venían camuflajados en el interior de dos bocinas de sonido rodeados con almohadas para evitar su movimiento y para ser declaradas en seres del hogar. La Dirección de Aduanas incautó la semana pasada 2.174.750 dólares decomisados bajo esta misma modalidad y la misma procedencia de Brooklyn en Estados Unidos. Familiares de la niña Nairobi Montes de la Cruz, de 15 años, que hace un año fue ahogada y golpeada por otro menor en una piscina en un club en Pantoja, piden a las autoridades que el alegado culpable sea juzgado como un mayor de edad debido a que según ellos tiene 18 años. La madre de la víctima solicitó a la Procuraduría General prestar atención al caso. Escuchemos. Entonces queremos hacerle un llamado a Miriam Germán y también a Jenny Berenice que si ellos dicen que hay un cambio, que empiecen por la justicia, que arreglen el Código del Menor porque los menores están haciendo a sus anchas de todo. Todas las pruebas están ahí. Ya tienen un año preso, no nos han dicho nada. Ahorita cuando el menores sale, como cualquier gente sale de una cárcel y son peores. Estamos cansados de ver cómo pasan cosas y se quedan así, porque es un niño, porque es menor de edad. El victimario cumple prisión preventiva en la cárcel de Mano Guayapo, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Bueno, es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. Más de un centenar de opositores de Venezuela, entre ellos diputados y colaboradores del presidente parlamentario Juan Guaidó, recibieron ayer el indulto del mandatario Nicolás Maduro, en aras de promover la reconciliación nacional, informó el gobierno. El presidente guatemalteco Alejandro Jean Maté instó en un mensaje a la nación, a los pandilleros encarcelados en la prisión conocida como el Infiernito, a liberar a los guardias que tomaron como rehenes, en rechazo al traslado de líderes criminales a distintas cárceles para combatir las extorsiones telefónicas desde las penitenciarías. Un terremoto de 7 grados de magnitud que se originó en el Océano Pacífico afectó el norte de Chile y se sintió en varias provincias de Argentina a la madrugada de este primero de septiembre, aunque no provocó víctimas ni daños de consideración. Hasta las 8.30 de la mañana de este martes, se habían registrado más de 40 réplicas, de las cuales algunas alcanzaron los 6,1 grados, 5,6 y 5,4 grados de magnitud. Hong Kong lanzó este martes una campaña de detección del nuevo coronavirus gratuita y voluntaria, pero su éxito puede verse afectado por la desconfianza que despierta la participación de médicos y empresas de China continental. Y Cuba implementará nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus en toda la isla por 15 días a partir de este martes. Entre las restricciones se encuentra el toque de queda en La Habana, epicentro de la pandemia en la nación. La decisión se tomó tras los informes que alertaban sobre el aumento de casos en algunas provincias la semana pasada. Cuba supera los 4.000 contagios y más de 90 muertos. En las internacionales, Anabel de la Rosa.